Muy buenas tardes, nosotros somos Colectivo Cultural Imaginarte y en esta cápsula del proyecto Literatura en Acción les presentamos la película El Caballo de Dos Piernas Imaginarte Casa de Cultura Aprendamos juntos para ser mejores Esta es una película iraní que se estrenó en el año 2008 dirigida por Samira McMalbath cuya familia ya tiene experiencia en lo que son los largometrajes de ese país La historia comienza con un hombre que llega a la ciudad de un pueblo muy pobre y ofrece trabajo a los campesinos El trabajo trata sobre transportar a un niño que no tiene piernas ya que las perdió en un accidente en una mina Entonces el trabajo de la persona que lo consiga sería pues como el ser un caballo Un joven campesino con un retraso mental es el que gana el puesto debido a que él tiene más fuerza que el resto de los que están compitiendo por este puesto y es así como por un dólar diario lleva su carga el niño al colegio incluso echa carreras con los burros, con los caballos pero su trabajo no termina ahí ya que también él baña al niño juega con él y se ocupa de él dándole de comer y ayudándole todas las actividades diarias que él tiene que hacer Sin embargo el pequeño en realidad quiere un caballo que sea de verdad y entonces con esta idea trata al otro pequeño como si de un animal se tratase y en ese deseo y necesidad que tiene el pequeño de tener un caballo de verdad utiliza a esta persona, a este otro joven como retrato de uno y entonces le pone una máscara de caballo e incluso tenemos unas escenas pues que son realmente perturbadoras en donde también le pone pezuñas y por este tipo de escenas recomendaría verla con mucha discreción Una película que es muy cruda en algunas escenas que si eres muy sensible pues quizá no termines de ver Lo reconfortante de toda esta historia es que a diferencia de otras no está basada en una historia real sino que toda la historia en realidad es una metáfora de cómo la directora plantea las relaciones de poder y sumisión y también plantea una perspectiva diferente a las personas que tienen las necesidades ya que muchas veces son estas personas también las que actúan de maneras crueles y también podemos ver la representación de estos casos extremos en donde la víctima pues de alguna manera se animaliza o pierde su humanidad Si te gustan las películas con temáticas fuertes que no temen en mostrar las escenas más crudas y frías tienes que ver esta película Personalmente me recordó a la tumba de las luciérnagas en su manera de contar la historia sin tapar nada llegando en algunos momentos de hecho a ser demasiado cruel Y esta fue la recomendación del día de hoy El caballo de dos piernas No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Youtube, Facebook e Instagram Y no olvides también ver nuestros otros videos de lectura en voz alta y el taller de stop motion Sin más por el momento me despido Hasta luego Gracias por ver el video